¡Marchelo! ¡Marchelo! Francesca, espera ahí, yo bajo. Francesca, mira qué hermosa estás. Gracias. Qué gusto me da verte. Si planeamos vernos, nunca podemos, así que esta vez quise sorprenderte aquí. Sí, me sorprendes. ¿Por qué viniste a Positano? ¿Por qué vine a Positano? ¿Por qué vine a Positano? ¡Marchelo! ¡Facemos tarde! Un momento, tesoro. Arriba. Arriba súbito. Dios mío. ¿Estás ocupado? Francesca, ven, ven, ven. ¿Cómo lo siento? Pero, ¿qué esperabas? ¿Que qué esperaba? Tú fuiste a Abramazole. Tú me dejaste la nota. Yo creí... No, un momento, un momento. Yo creí que... Meses atrás tuvimos un amorío. Y si piensas que esperaba más de ti después, así es, porque quería que siguiera. Eres una mujer fantástica, Francesca. Pero nunca pudimos vernos otra vez, a pesar de intentarlo. Estas cosas deben ser muy naturales. Te lo dije. Vino mi amiga. Iba a tener un hijo, un bebé. Sí, sí, hubo muchas, muchas otras cosas. Cosas importantes, tenías que hacerlas. Y tú no esperaste, ¿verdad? No llores, Francesca. No llores. No hay que arrepentirse. ¿Te arrepientes de esto? No. Ayunó. Prepara ti, Francesca. Me voy. Francesca! Me voy. Me voy. Gracias por ver el video.